Estamos viendo dos países. Uno, donde los docentes universitarios se les ofrece un 15% de aumento, en un país donde la inflación va a ser al menos del 40%, es decir, una caída del salario del 25%, es decir, robarle a los docentes universitarios la cuarta parte de su salario. Un país donde se despiden a 600 trabajadores en agroindustria, y en el otro país los especuladores son premiados con un dólar que en dos días se devalúa prácticamente un 20%. Los que salieron de las LEVACs y pueden comprar dólares, y los compraron ayer, ya ganaron más de un 20% en dos días. Es decir, el salario de los docentes universitarios, el trabajo de los de agroindustria, el dinero de los que tienen que llegar a fin de mes, y no llegan, está en manos de los que lograron ahora un 20% de beneficio con el dólar. Esta es la realidad que estamos viviendo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a ser claro. No tenemos un gobierno. Tenemos una asociación ilícita. Y las asociaciones ilícitas no pueden gobernar. Se tienen que ir. Nosotros tenemos muy claras opciones hoy en la Argentina, todos los que vivimos de nuestro trabajo. O sigue este gobierno sacándole a los argentinos todos los días una parte de su salario, que es lo que ha ocurrido ayer o hoy con estas devaluaciones, o los argentinos logramos imponer nuestros intereses a costa de este gobierno y de una continuidad penosa que va a terminar de hundir a la Argentina a niveles que nunca conocimos en el pasado. Esperar hasta el 2019 para las elecciones presidenciales. Me imagino que a eso se refiere, Marcelo. Pero ocurre lo siguiente, Arián. Este país no llega al 2019 en condiciones de una elemental sobrevida de los que están trabajando. No llega, no llegamos. No llegamos no simplemente porque el gobierno, y las va a tener, va a tener crisis muy importantes, sino porque esas crisis pretenden ser transferidas a un costo inmenso a los que viven de su trabajo. Quiero que tengamos en claro lo siguiente. Entre ayer y hoy, todos los que vivimos de un sueldo perdimos la tercera parte de nuestro sueldo. ¿Por qué motivo? Porque las tarifas están dolarizadas, los alimentos están dolarizados. Entonces, si a vos te devalúan la moneda un 30%, te sacaron de 30 días de trabajo, te sacaron 10 días. Un gobierno que le saca a la gente 10 días de su salario, no puede seguir gobernando. O vivimos nosotros, o viven ellos. Esta es la realidad. Hay que decirlo con todas las letras, porque si no nos estamos engrupiendo, estamos pensando que simplemente acá tuvimos una disparada del dólar. Lo que ha ocurrido es vergonzoso, es verdaderamente vergonzoso. El gobierno permitió que una cantidad de especuladores salieran días pasados de Letras, de Levax y demás. Le dio los recursos para eso. Esos recursos se los dio emitiendo pesos. Esos recursos luego se fueron al dólar. Como el Fondo Monetario ya le dijo al gobierno que no le da dólares para rifar, sino que el dólar se tiene que ir tan arriba como sea, Bueno, los especuladores salieron a comprar dólares, el gobierno permitió durante varias horas que el valor del tipo de cambio subiera. Hubo inclusive negocios de quienes compraron a 28 y terminaron vendiendo a 35. Entonces, ¿qué ocurre? Eso lo paga el pueblo. Eso lo paga todas las personas que luego tienen que ir a comprar y se enfrentan con la carestía, o tenés que pagar una boleta de luz o de gas, que está indexada también con la evolución del dólar. Entonces, estamos ante una situación muy grave y el país debe discutir una salida de fondo, debe dar lugar, ¿no es cierto?, a una deliberación que naturalmente no puede tener lugar, ¿no es cierto?, con este gobierno. Y esta es la cuestión que hoy tenemos que discutir. Nosotros pensamos que efectivamente este gobierno no puede continuar. Está lleno de tweets y de memes que están mostrando, ¿no es cierto?, este abismo que existe hoy entre el gobierno de Macri y la población. En el Partido Obrero pensamos que este gobierno debe ser sustituido por una Asamblea Nacional Constituyente. Quiero explicarlo. Debe haber una elección a una Asamblea Nacional de personas, representantes electos, que debe discutir y ejecutar medidas urgentes para evitar que Argentina vaya al abismo. No, porque vamos al abismo. Medidas urgentes para permitir que los argentinos podamos comer, vestirnos y salir adelante con nuestras necesidades más elementales. Impugnar una deuda usuraria que está siendo un cáncer para el salario, para los bolsillos de los argentinos. Establecer una banca única para que el ahorro nacional se pueda dirigir, ¿no es cierto?, a la satisfacción de planes de viviendas, de una industrialización del país. Impugnar todo este proceso de especulación financiera, LEVAC, LETES, que ha beneficiado a una minoría del país. Poner a salvo el salario, las jubilaciones, medidas urgentes, urgentes antes de que el país se vaya a la vida. Ocurre lo siguiente, en esto hay algo de perversión, que consiste en lo siguiente. Un gobierno que está conspirando todo el tiempo contra los salarios, contra el derecho del trabajo. Por ejemplo, Penónica recién relataba algo sobre lo cual hay que tomar nota. O sea, mientras discutían las federaciones con el gobierno, el dólar se iba de... ¿cuánto? De 31,45 a 34. De 31 a 34, es decir, que mientras le ofrecían una suma en negro a los docentes, le robaban esa suma en negro con la devaluación de la moneda. Porque naturalmente el poder adquisitivo que le estaban ofreciendo con una mano, una suma insuficiente, sin aportes en negro, una vergüenza, eso mínimo, ínfimo, con la otra mano se lo estaban robando con la devaluación. Entonces, ocurre lo siguiente, el conspirador acusa a otros de conspiraciones. Pero acá, la única conspiración que existe en la Argentina es la que ha urdido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para llevar adelante este saqueo. Lo que está ocurriendo, insisto, es muy grave. En estos dos días, ¿no es cierto?, de devaluación se ha producido, ¿no es cierto?, un robo formidable al salario, al bolsillo de los argentinos. Y por supuesto, esta lucha educativa tiene una enorme dimensión, porque está en juego. Por un lado, bueno, un intento de degradar la universidad pública, facilitar su privatización. Marcelo, disculpando, te interrumpa, porque estaba repasando las declaraciones del presidente relacionadas a la educación. Y en marzo de hace dos años, fue un marzo en un conflicto docente, él desprestigió la educación pública diciendo, los alumnos que van a la escuela privada y los que tienen que caer en la educación pública, en la escuela pública. Claro, bueno, por supuesto. Esta es una visión... Yo fui legislador de la ciudad en dos periodos. Conozco muy bien la situación de degradación edilicia en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente el 70% de las escuelas tienen problemas de infraestructura. Y hoy, bueno, la educación privada ya ocupa la mitad de la matrícula en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el sueño de Macri para el resto del país, y también el sueño para la universidad. Es decir, en la... Privatizarla. Claro. La universidad argentina tiene una proporción muy importante, un peso muy importante de la universidad pública, una universidad que ha rechazado siempre el arancelamiento. Y entonces, eso es lo que se quiere liquidar. Degradación salarial de los profesores, luego deterioro general de los presupuestos, para llevar matrícula a la universidad privada, y luego privatizar la propia universidad pública. Pero pasa que no es una cuestión de ajuste. Yo soy docente... Claro, perdón, cierro una... Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y tenemos dos facultades. Una, con cualquier cantidad de compañeros, nuestros profesores que están ad honorem. Dan clase y no cobran. Y luego hay una facultad con posgrados arancelados, donde se cobran matrículas muy importantes, y funciona como una verdadera caja paralela. Es decir, el cáncer de la privatización se ha metido adentro de la propia universidad pública. Bueno, y la marcha de hoy, indudablemente, batalla contra todo esto, pero es una marcha que cae en un momento político muy importante, porque es la respuesta que tenemos que llevar adelante a esta situación terrible, del dólar a 40, derroba los salarios, derroba las jubilaciones. Si esta lucha universitaria prospera y se desenvuelve, vamos a estar haciendo punta en lo que tiene que ser realmente un rechazo, una reacción compacta de todos los trabajadores contra un gobierno que, insisto, cada minuto de gestión implica un nuevo agravio para los trabajadores. ¡Suscríbete al canal!